Este es el carrito, el XP, carro de Minera Sol. De acá vamos a ver todo el campamento. A ver Jacob, muéstranos que es. Este es el hospital. Acá más o menos están las contratas. Por donde está el carro, más o menos es la cooperativa. Ah, ¿por dónde está más o menos? Está por la bodega. Este es todo el campamento de la coche. Este es el hotel. El hotel. Por ahí hay que comer de empleados, ese es el este. El hotel. Lo de arriba que son? Arriba del comedor de empleados son los chalets, ¿verdad? Ajá, comedor de empleados. El chalet. Y más arriba las casitas. Después del comedor de empleados? Sí. Estos son chalets para personal de empleados. Y el campamento. Personal obrero, sí. Personal obrero. Personal obrero. Es para el personal obrero. La canchita. Es su estadio, ¿no? Estadio. Y el colegio. Y el colegio. Todo lo que se ve acá son sembríos de papa, ¿no? Todo esto es papa de la compañía minera. Ahora está empezando a hacer más frío, ¿no? Sí. Ya está muy bien. Como que está haciendo un poco de helado. En el hotel. Para allá, queriendo. Con el piso, ¿no? Poder ser uno. Con el piso. Con el piso. De ahí a la vuelta está en Cajamarquía. Allá abajo, ¿no? Sí. Un piso. 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 Estas son las oficinas de mina. A ver, preséntate. Mi nombre es Jacob Jesús Rodríguez Caque. Trabajo en la empresa minera Sol hace ya prácticamente 5 años, 10 meses. A punto de cumplir ya los 6 años. Y he visto en esta contrata que es una contrata eficiente, bastante en seguridad. Número uno en productividad. Gracias a la poder del ingeniero Hugo Nostroza y a sus seguidores. Como al presidente del ingeniero Roberto Santana y anteriormente al ingeniero Javier Camayo. Y vamos progresando así sucesivamente. Vamos viendo en distintos aspectos ahora que estamos ya mecanizándonos. Hemos soltado con un jumbo que es el J4 Atlas Corpo. Y un Boomer 281. Y así sucesivamente con el nuevo proyecto que el ingeniero está promoviendo. Traerse un equipo ST-710. Y que es así para el futuro de Minera Sol y para todos sus trabajadores. Así estamos yo profundamente agradecido con el ingeniero porque realmente me ha apoyado muchas veces en motivo de trabajo cuando yo estaba recientemente conociendo la mina. Ahora que conozco estoy juntamente siguiendo trabajando con el ingeniero. Hasta donde vamos seguiré con él. Bueno, soy el ingeniero Javier Valiguales, jefe de seguridad de Minera Sol. Vengo laburando más de un año en esta representada y inseguridad desde junio del año pasado. ¿Qué necesitas saber, Javier? ¿Qué le parece la organización? ¿Qué le parece la familia Minera Sol? Bueno, somos un grupo de trabajo bastante constituido. Somos un equipo de trabajo que busca solucionar problemas. Yo creo que nuestra organización está muy bien. Nuestro contratista, el gerente, el ingeniero Hugo Nostrosa, ha conllevado a que esta organización esté bien formada. De tal forma que los grupos y el equipo de trabajo que tenemos estén al frente de los problemas que se presenten. Asimismo, el personal que tenemos también es bastante idóneo. Tenemos gente muy dócil. También hay gente que nos ayuda a llevar adelante esta organización. ¿Qué propuestas tiene usted para Minera Sol? Bueno, Minera Sol, estamos dentro de poco, de repente, mejorar la infraestructura en cuanto a equipos. Se va a ingresar a Vina un Scoop eléctrico. Y esperamos que un Scoop Diesel esté ingresando el próximo mes. Lo que esperamos es incrementar el número de equipos, sobre todo de limpieza, para poder ayudar a nuestro jumbo que adolece mucho de lo que es la falta de atención con frentes limpios de perforación para el inicio de guardia. Entonces, yo creo que con el ingreso de todos los equipos podemos mejorar notablemente lo que es nuestros avances. Ya que hay muchas paradas de jumbo por falta de frentes de perforación. Bueno, y pasando a otro campo, con respecto a la seguridad y el accidente últimamente sucedido, ¿qué nos podría decir? Bueno, el accidente que hemos tenido último nos da a entender que ha sido un descuido de todo el sistema. Si bien es cierto, el accidente ha sido ocasionado, provocado y así mismo por el personal de Minera Sol. Sabemos que nuestras instalaciones en compañía Minera Tacocha todavía siguen adoleciendo. Bueno, esto se ha venido conversando hace un buen tiempo. Las rectas principales y sobre todo los accesos por donde se tienden las redes de agua-aire y el reino hidráulico no están muy bien instaladas. Entonces, esto nos ha dado a conocer que estamos todavía descuidando ciertos puntos y que tenemos que tomar conciencia de que, si bien es cierto el control, lo tenemos en las tops, pero tenemos que generalizarlo en todas las labores, en toda la mina, accesos principales, etc. ¿Y a esto cómo responde la gente? ¿Qué es lo que dicen? ¿Cómo se manifiestan? ¿Qué actitudes positivas o negativas han tomado a raíz de este accidente? Bueno, el personal ha tomado conciencia de que el peligro está en todas partes. Entonces, ellos han iniciado una campaña de difusión. Más que difusión, es un reporte de incidentes en todos los puntos y condiciones inseguras. Entonces, el personal lo ha tomado de una manera, como diría, ha sido un golpe bastante fuerte cuando lo ha hecho. No nos esperábamos este accidente. Esto va a hacer a que nosotros nuevamente tomemos el control, podríamos decir, de lo que se estaba destruyendo. El personal está, ¿qué le digo?, ha reaccionado de una manera positiva, de tal forma de que esto no debe volverse a suscitar ni a vocacionar ese tipo de accidentes. Yo creo que ya el personal está siendo preparado cada vez más. Entonces, sabemos que la identificación de peligros tiene que ser en todo lugar. Bueno, eso es todo, ingeniero, muchas gracias. Ok, es tu trabajo. Gracias. 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 Ingeniero Raúl Santana Leala. Regresado de la Universidad Nacional del Centro. Vengo trabajando ya en esta contrata, una digna contrata, desde el año de 1999. Prácticamente ya estoy cinco años. Entré como ingeniero de guardia y ahora me estoy desempeñando como presidente de esta contrata. Aquí prácticamente los trabajos cada vez se están mejorando. Nuestras eficiencias están mejorando. El tonelaje que nos están programando la empresa se está cumpliendo a más del 100%. Al igual que los avances también, más del 100%. Al igual que los avances también, más del 100%. A raíz que nos han proporcionado prácticamente el contratista ingeniero Inostrosa, nos ha proporcionado un jumbo nuevo. J4 que le denominamos es Atlas Copco, máquina 1838, que es la última versión de Atlas Copco. Gracias a ese equipo estamos repuntando a nivel de las diferentes contratas que hay aquí en Atacocha en operación. Vuelvo así, estoy contento en este cargo y sobre todo en esta contrata. Mi reto es seguir adelante mejorando cada vez más y más en mis controles. Bueno, ingeniero, ¿qué opinión tiene usted de la organización, o sea la contrata y la familia Mineras hoy? Sobre todo la contrata hay bastante unión, bastante relación y además con los trabajadores cada vez estamos más unidos y además los trabajadores identifican con la contrata. Porque tenemos personal calificado, personal ya que tiene por lo menos 15 hasta 19 años, ya que incluso la contrata Minera Sol tiene 19 años trabajando, laborando en esta empresa de Atacocha. En ese aspecto prácticamente hay una buena relación. Ingeniero, y finalmente ¿qué recomendaciones nos daría usted para mejorar el desempeño de la contrata? Lo que, mi opinión sería que necesitamos un equipo de limpieza, ya que tenemos un monstruo prácticamente embolado en perforación, necesitamos un equipo de limpieza. Yo sé que con un escudo de 3.5 yerdas, de 3.5 yerdas, estaríamos ok. Alí, ¿dónde tienes una relación actualizada? Finalmente, ingeniero, muchas gracias por sus comentarios. ¿Dónde es correcta? Yo le voy a mandar el video a la tarde. Más espacio en la foto. Estamos ingresando a la rampa 5.400 Sur. A la altura del nivel 38.40. Estamos ingresando a la rampa 5.400 Sur. Acabamos de pasar el nivel 38.40. Nos estamos dirigiendo al nivel 37.80. Lugar donde está centrado las operaciones de la empresa especializada Minera Sol. Lugar donde está el nivel 38.40. Estamos en el nivel 27.80. Estamos pasando cerca del comedor de enero de este nivel. Con toda la supervisión de almuerzo de este punto. y aquí también se realizan las combinaciones de trabajo de agente de un lugar que va a ser la oficina y aquí también se realizan las combinaciones de trabajo y aquí también se realizan las combinaciones de trabajo y aquí también se realizan las combinaciones de trabajo y aquí también se realizan las combinaciones de trabajo y aquí también se realizan las combinaciones de trabajo y aquí también se realizan las combinaciones de trabajo en este momento si realizan las combinaciones de trabajo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Me podría decir este proceso? Ya, mira, este, el proceso es a continuación, es el preparado de sebo para allá, para Carguilla, ¿no? Previo a esto, se ve un sitio adecuado donde tiene que estar, digamos, protegido, tiene que estar bajo una malla, ¿no? Está un pecho estable, cosa que prepara, no corre ningún incidente, ¿no? Otro fue algo que caída de roca, de explosivo, porque una caída de 5 kilos puede hacer detonar, de explosivo, y puede volar todo esto, puede desaparecer. Entonces, el preparador tiene que tener un sitio adecuado donde él puede preparar el sebo, ¿no? Así es. Ya, el preparación consiste, ¿no? Mira, este, acá, este es de Pecnell, de retardo, ¿no? De retardo de milisegundos, ¿no? Este es de 75 milisegundos, son retardos que son unos iniciadores. Para la secuencia de voladura, ¿verdad? Así es, para la secuencia de voladura, son tres, ¿no? Que son tres, que se arman desde el mismo número, y después lo haga a continuación, ya retardo, ya continuos, ¿no? De mayores, de 60 mil, perdón, de 60 segundos, que es de uno, ¿no? Retardo uno de 20 segundos, y después viene el de dos, viene el de cuatro, viene el de seis, y viene el de ocho, y viene el de doce, y así sucesivamente, ¿no? De acuerdo a la distribución de los trabajos. Bueno, ya, eso. Trabalho. ¿Ya? Ya. Listo. Mira, aquí estamos con el señor Teodoro, ¿no? Teodoro. Es el cargador, ¿no? Oficial. Estamos en el frente, ya hemos dado el inicio al carguillo, pero previo, antes de esto, hacemos un desatado, ¿no? Total de la labor, antes de empezar el carguillo. A eso, ya una vez que ya hemos hecho el repaso del desatado, ya empieza el carguillo, entonces ya para antes de empezar, tienen que limpiar todos los talaros, ¿no? Creo que haría limpiar, sopletear, después ya se van, ¿no? Meter todas las primas, de acuerdo a la numeración de, ¿no? A la maña. A la maña y a los retarros, ¿no? Como ya te he indicado. Por ejemplo, acá tenemos el arranque, ¿no? Que hacemos tres, que se llama tres talaros de alivio, ¿no? De cuarenta, de tres punto dos jugados de diámetro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro talaros de alivio, ¿no? Y tenemos después las ayudas, ¿no? Diré el arranque, ¿qué es? ¿No? El arranque con retardo de, acá tenemos de cincuenta milisegundos, tres talaros, ¿no? Uno, dos, tres. Esto, ¿qué hace, no? Inicia, inicia la detonación y esto en ese instante forma un cilindro, ¿no? La cara libre. Un cilindro que ya lo olvidado, llamamos la cara libre. Después viene la secuencia de las ayudas, ¿no? Las ayudas de los tecneles, número uno de cero punto veinte milisegundos, de cero punto veinte segundos, ¿no? Después vienen las sobreayudas, ¿no? Las sobreayudas. Que son el número cinco de uno punto cuarenta segundos. ¿No? Vienen las ayudas. Son cuatro, ¿no? Después ya vienen los cuadradores, ¿no? Los cuadradores y viene ya la corona y último vienen los arrastros. Ahora acá se carga con dinamita. Primero con dinamita de sesenta y cinco por ciento de uno de un medio, ¿no? De longitud de treinta centímetros. ¿Por qué cargamos todo con dinamita? Porque esta zona es prácticamente una zona en falta de ventilación. Zona que lo llamamos nosotros ciego. ¿Por qué? Porque aquí la ventilación demora. Si nosotros cargaríamos esto con anjo, prácticamente lo llenaríamos en ceo, ceo, ¿no? Que aquí el permisible, pues, está en... Con ceo está en veinticinco y a veces sube, cuando trabaja con el equipo, sube, pues, a quinientos o cuatrocientos y no es óptimo para el trabajador. Entonces, en lo cual, nosotros tenemos que disparar con dinamita y toda esta área está prácticamente autorizada para cura dinamita, ¿no? Y el anfo ya lo vamos a utilizar cuando ya esta zona es ventilada. Para eso estamos corriendo acá a la nueve treinta y nueve, ¿no? Esta labor se va a comunicar con el acceso activo de la autoestima. ¡Gracias! 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 Y después, acá en el centro me paras, la traza así. Bien, tío. ¡Ahí! ¿De qué contrato son? ¡Miré a todos! ¡Miré a todos! ¡Habla, cabrón! ¡Otra vez, otra vez! ¿De qué contrato son? ¡Miré a todos! ¡Pregunta, pregunta! ¿De qué contrato son? ¡Miré a todos! ¡Otra vez! ¿De qué contrato son? ¡Miré a todos! ¡Otra vez! ¡Tenés! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Señor presidente, señor Rodríguez, narramos un poco, es un nivel de desconfianza ante la coche. Me refiero al año 2002, comienzo de enero de 2003, en el que Atacocha, a quienes habla, le pone una carta diciendo, o trabaja con nosotros, o no trabaja con ustedes. Esto tengo que manifestar hoy a ustedes. Entonces, la persona toma la decisión inmediata de poder conversar con ustedes, con la supervisión, que hoy todavía me siga acompañando, tuvimos que tomar algunas decisiones inmediatas de cambios, tanto en la supervisión, como también cambios en lo que es inversión. El tema central, básicamente, hoy voy a tratar la inversión con la que nos hemos comprometido, todos los activos, y que habla de todo lo que está en este mundo, es el YUMO, el YUMO, el YUMO, el YUMO, el año pasado, con un sistema de alquiler-venta, de negociación de compra, que todos se van en el futuro de esa manera. Esa opción teníamos nosotros que ofrecer antes del 30 de abril del 2004. Estos últimos días, ustedes me han visto ausente, única y exclusivamente para finalizar esa gestión, que finalmente debo comunicarles que ha terminado con éxito. Por lo tanto, el YUMO ya pertenece a la misma razón. Debemos sentirnos orgullosos porque es un equipo nuevo de una generación última, que nos va a permitir mantenernos dentro de la competencia, frente a otras empresas que están cansadas, y poder seguir manteniendo nuestro puesto de trabajo. Hoy, que es día de trabajo, es bueno recalcar y sobre todo reflexionar sobre lo que es el trabajo. El trabajo es algo que nos implica, algo que nos hace vivir, y es algo que nos hace supervivir. Por eso hoy, cada uno de ustedes debe también tomar reflexión. ¿Por qué siguen en Minera Sol? ¿Por qué Minera Sol sigue en Atacocha? Porque simplemente, creo, durante los años que hemos trabajado juntos, y seguimos trabajando, hemos practicado mucho nuestra honestidad, nuestro trabajo continuo, reconocimiento al que hace bien las cosas, tal vez, guiar al que hace mal a las cosas, hacia las cosas positivas. Esa forma que hemos trabajado hace años, están dando, digamos, fruto, hoy reuniones en esta mesa, en representación de todos los compañeros que están ofensos y visibles, que hayamos servido sobre Dios. Yo, particularmente, hoy me siento muy emocionado y alegre y contento de tener un grupo humano como la que están acompañando en este momento, porque son los que han salido al frente frente al reto del año pasado, son los que han puesto la camiseta, han puesto la cara, han puesto el esfuerzo, han puesto el hombro, se han rajado el lomo, si se quiere decir, para lograr objetivos que aparentemente eran difíciles de lograr. Pero con ese trabajo en conjunto, pese a que hay disperpanciones, lo estamos logrando. Y todavía nosotros estamos en camino, no digamos que estamos en las compras, tenemos que seguir trabajando fuerte, con lo mismo que nuestro lema, el grupo al externo. Quiero una vez más, despeccionar nuestra universidad, nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestra honra, eso de todo, hace que a la cocha, mediante una carta que ha dirigido hacia esta zona, mantenga la confianza todavía, que en algún momento estaba a punto perder. Pero eso lo hemos logrado, no gracias a quienes hablan, sino gracias al trabajo de ustedes, de todos los días, gracias al esfuerzo de ustedes. Hoy debo manifestarles que los considero como ciudadanos y hijos, y siempre los he considerado así. Y en un momento debo de traicionar a mi palabra, de siempre dar la mano en cuanto pueda. Cuando en algún momento no hay podido, no hay podido, pero en algún momento tenemos la capacidad de poder ayudarles, de toda gestión económica, personal, siempre lo va a seguir haciendo, pero lo va a hacer. Es cierto, hemos tenido momentos muy críticos, pero es así el negocio. No todo es la nada, no todo es color de rosa. Entonces, hemos superado ese momento, y con mucha satisfacción debo decirles que todos ustedes son los que han hecho que lleguen mineras horas en este momento a visitar. ... 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 de poder aplaudir, de agradecer, yo personalmente ya le agradezco la iniciativa. Igualmente todos ustedes, de hecho mismo, de poder, digamos, sacar ese lema de Mineras son rumbo a la excelencia, que se muestra de un apego, de un cariño hacia la contraria, hacia nuestra contraria, ¿no? Y eso siempre lo tengo, lo mantengo muy muy presente, lo hago presente a mis hijos, a mi familia, a todos mis amigos. Así, debemos seguir siempre manteniendo esa imagen, ese entusiasmo, ¿no? A pesar del infortunio que nos toca vivir, siempre tenemos que salir adelante, con fuerza, con energía, con trabajo, con honestidad, sobre todo con un agradecimiento. Ese es el mensaje de este día, y espero que les sigamos gustando, quiero decir salud con todos ustedes, por ese día. Salud. Salud. Y bueno, terminando esta pequeña reunión con que viva Minera Tacocha, que viva Minera Sol, que viva Minera Sol, un rumbo de excelencia, de nuevo, Minera Sol, un rumbo de excelencia. Es un día importantísimo para todos los sectores, pero para el sector minero, considero que es algo importante, porque es un trabajo de mucho riesgo y de mucha responsabilidad, el cual lo estamos haciendo, y lo vamos a seguir haciendo con ese ahínco, con esa entrega, con esa responsabilidad, porque tenemos realmente metas que cumplir y lo vamos a lograr. Tenemos la seguridad plena en cada uno de ustedes que se va a lograr esto. Lo único que me queda es reiterar las felicitaciones a cada uno de ustedes por este día tan especial. Que no termine aquí, quizás un poco al salir de nuestra gloria, quizás nos podamos reunir y quizás podamos compartir un momento más, de tal manera que este día especial se haga de la mejor forma posible. Señores, yo quiero terminar mis pocas palabras con nuestro eslogan. A la voz de tres. Uno, dos, tres. Minera Sol, rumbo a la excelencia. Minera Sol, rumbo a la excelencia. Minera Sol, rumbo a la excelencia. Palmas, muchas gracias. Y nuestro alcalde también. Bueno, voy a dejar las palabras al alcalde. ¿Al alcalde? A ver antes del señor alcalde un ratito. Primero a tu regidor, ¿eh? Bueno, jóvenes, un ratito, ni más, discúlpame. Solamente reiterar las felicitaciones que hemos estado conversando en la mañana. Todo esto es realmente, todo lo que estamos consiguiendo es gracias a ustedes, gracias al esfuerzo de cada uno de nosotros en llevar adelante lo que es ahora Minera Sol. Me ha dado muy grata la grata noticia al ingeniero al escuchar que el jumbo ya es de Minera Sol. Eso es muy bueno. Entonces, tenemos que trazarnos unas metas más, ¿no? Que poder cumplir. De repente, dentro de poco vamos a tener el CUP. Y dentro de un poco más, de repente, otros equipos. yo creo que es una meta que se puede alcanzar. Y eso es al esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros vamos a poner un grano de harén para poder lograr eso. Solamente quiero terminar felicitándonos una vez más por este día tan especial. ¿No? Gracias por todo esto. Y cada uno que yo sé que también nosotros vamos a valorar. Muy bien. Tres horas por el día de nosotros, por el día del trabajo y el día del trabajador. Tres horas por el día del trabajo. ¡Hit! 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 Gracias. Bien. Salud de Mascruz no quiere quedar atrás. Va también a partir de algunas palabras. Y cualquiera también de ustedes están libres como para manifestarlo en este momento están especiales. Adelante. Señor, te los trago. Bueno, compañeros, señor Jadón, ustedes, muy buenas tardes. Primeramente, mis felicitaciones a Jadón de Té por el día del trabajo. En segundo lugar es para agradecer a Carlos, el ingeniero Hugo Lutrosa el esfuerzo y la voluntad y el empenio que ha puesto para podernos un empleo más a nosotros para poder así llevar un pan más a la casa. Y eso no queremos perderlo, más por lo contrario hay que hay que como dice hay que conservarlo nuestro trabajo con bastante responsabilidad y decisión del trabajo. Eso es todo, Juan, gracias. Gracias, Jadón. Gracias, Jadón. ¿Voy yo? ¿Está voy o no? A ver, voy. Bueno, señores, compañeros, primeramente van mis felicitaciones a cada uno de nosotros por el día internacional del trabajo. sabemos que en este día han sido muchas vidas que se han sacrificado por ejemplo preguntar un pan de cada día pero solamente mis palabras van para recortarles. Hay que cuidar nuestro trabajo como hasta el momento lo venimos haciendo. Y gracias a la confianza y a la buena voluntad del ingeniero Hugo es que estamos acá todos nosotros. Y yo sé que en cada uno de nosotros va a constar siempre esa responsabilidad y ese entusiasmo y cariño que podemos volcar nosotros con nuestro trabajo. Solamente quería decir que dice 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 vamos a convertirle a a Johnny Nostrosa también que está de paso acá hasta un par de meses a escuchar algunas palabras de su impresión de lo que es linda que es su futuro queremos que también se integre a la familia Minera Sol solamente ustedes no la han escuchado pero es momento de que también ella se integre a la familia Minera Sol por estar unidos por trabajar felices por trabajar unidos la impresión mía que tengo de la minería es algo muy positivo pese a no ser yo ni de minas yo estoy estudiando la carrera de Ingeniería Industrial en Alequipa pero creo que esto me da una visión un poco más amplia de lo que puede ser la minería y empresa entonces como hijo bien anteriormente mi padre esto va a seguir creciendo y vamos a seguir creciendo como una familia de repente vamos a estar expandiendo otros campos más mecanizados vamos a ver de repente una mejora organizacional o sea podemos hacer muchas cosas yo desde mi campo puedo ver algunas cosas más que la minería bueno la impresión mía de la minería es una profesión de su vida es cierto luego que pasar muchas cosas y yo de repente estar lejos de nuestras familias pero es bien recompensable pero yo quería recalcar que trabajemos unidos solamente así va a salir adelante y todo trabajemos en confianza trabajemos con cariño a nuestra empresa a la compañía solo así vamos a poder lograr nuestro sorteo continuo vamos a poder llegar a un tope y plantearnos otro y así cada vez vamos a crecer y de repente si esta empresa no nos brinda muchas cosas es por limitaciones ¿no? ¿verdad? pero todos se tienen que ir superando y todos juntos vamos a superar no es cuestión de uno es cuestión de todos es compromiso de todos es chamba de todos y bueno finalmente quería dar las gracias por brindarme esta oportunidad señor padre la oportunidad de conocer su empresa la oportunidad de meterme en su trabajo y bueno y con la ayuda también de muchas muchas personas ojalá los pudiera haber conocido todos en este tiempo pero no se puede quizás este al próximo año yo esté regresando espero encontrar a muchos de ustedes espero encontrar esta empresa mucho más grande más unida más fortificada como siempre se ha querido eso es nuestro objetivo eso es lo que quería decir gracias muy bien gracias primeramente salud cordial nuestro ingeniero de esta empresa ingeniero obrero primero de mayo cada año celebramos el día de primero de mayo el día del obrero enseguida para mí es un día de bastante alegría que el ingeniero Hugo ya nos manifiesta que el yumbo ya es nuestra para mí es una alegría también manifiesta no solamente aquí nos quedamos sino también pronto ya vamos a tener un escudo quisiera este trabajo que estamos haciendo sigamos hacia adelante no queremos aquí no solamente también nosotros también diferentes grupos que tenemos los tercer grupos hasta tres grupos también sigamos así invitamos a ellos también compartir nuestra palabra así tener una amistad con ellos también así como nosotros en este grupo trabajamos en forma conjunta también quisiéramos trabajar con ellos también así de esta manera y así no hacer un buen trabajo no tener ningún problema si ir hacia adelante para tomar una meta más segura y también nuestra empresa nuestra nuestra contrata sigue hacia adelante si no tenemos ningún problema nuestro dinero todos estamos contentos como hoy en día estamos alegres para mí es un día de alegría y gracias a ellos no solamente aquí nos quedamos cada mañana que entramos en nuestros trabajos en nuestras labores entremos confiadamente que Dios que es tan poderoso que nos esté cuidando alrededor de nosotros nada más y bien gracias gracias a ustedes ustedes son las domineras son aquí sí bravo 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 Gracias que el ingeniero Hugo año en año está con sus trabajadores Es lo importante De que hay muchos contratos que de repente desbandonan a sus trabajadores Pero Minera Sol está cumpliendo en el mes de mayo 19 años en Atacocha Pero hemos dado así paso a paso Trabajando así conjunto en equipo Pero nunca nos ha desbandonado el ingeniero Hugo Que está presente ahorita Y gracias a él le hemos Tal vez este brindis Algún regalo que de repente nos está brindándonos Es de repente también que vaya el esfuerzo de nosotros Y también sabe él valorar las cosas Pero agradecemos de este momento Que Minera Hugo bastante ha peleado De repente ha luchado para tener un yumbo Quizá ahorita ustedes ven un boomer 281 Pero de todas maneras Creo que así caminando paso a paso Vamos a conseguir más equipos Pero trabajando con seguridad Y produciendo de todas maneras para la empresa Y para el contrato Gracias que de repente Claro hemos tenido algunos accidentes Pero no en nuestras labores Pero que vamos a hacer Ya nos perdieron compañeros Pero no quisieron seguir perdiendo más compañeros Creo que vamos a trabajar con seguridad Y pensando en nuestras familias Que de repente nos esperen la casa Los hijos, la esposa Pero entonces creo que Agradecemos a esto Al ingeniero Hugo Que de repente todavía El contrato O la compañía Minera De repente puede seguir Existiendo más años Como les he dicho muchas veces En las charlas compañeros Que ustedes son jóvenes Que tienen para adelante Para luchar y seguir pues Con su trabajo Pero como Cuidándose ustedes mismos Haciendo su seguridad personal Entonces es nuestra recomendación Como de la empresa Y como de la contrata Y de quien habla Porque es Es fatal cuando A veces perdimos algún miembro No valimos para nada Pero si verdaderamente Salimos sano Y salimos con menos De entrar a la mina Vamos a vivir muchas cosas Dinero se consigue como sea Pero El organismo Nada No van a poder conseguir Pero agradezco al ingeniero Hugo Como vuelve a decir Por todo este acontecimiento Que nos están brindándonos Y quisieramos seguir También el próximo año De igual manera Todos unidos Conjuntos Y con el ingeniero Más no Y de repente ya Cuando ya hay un equipo Que ya mencione al ingeniero Que va a ser mucho mejor Nada más quiero decirles Gracias Gracias Muy bien De pollo y de carne Prácticamente es una suerte Que estamos en ese momento Hoy tenemos que encontrar La Beta T Que ha venido a visitar Ingeniero Herrera Ha venido el río Brello Últimamente Pero yo estuve con Ingeniero Herrera De hecho de las labores De hecho de la El tipo de mineral que tenemos La calidad de mineral Que tenemos Y él dijo Raúl dijo Que este es el mineral Que necesitábamos Ahora sí vamos también Y qué bien Que Minera Sol Va a quedarse acá Ese es uno Otro Vamos Ya estamos portando Otra estructura Más hacia el oeste San Gerardo Ya está confirmado Con los talados Que se han hecho Estos días Se va a hacer Más hacia el norte Más hacia el fondo También va a confirmar Igualito Entonces tenemos Dos cuerpos grandes Muchachos Que el yumbo Ya no se va a gastar El J4 Prácticamente va a quedar chico Con un equipo de limpieza Y un yumbo Va a ser necesario Tener otro yumbo Porque hay cantidad De labores De preparación Que hay De exploración Ahora en el nivel 38-40 Pero pobre De cambio De cambio de recursos No nos preocupamos Ya han visto La compañía Y hemos demostrado Que solamente Nos faltaba equipo Y ahora tenemos Un yumbo Gracias a la gestión El ingeniero Es un esfuerzo tremendo Es un gasto tremendo Es una inversión tremenda Pero no lo hemos sabido Desaprovechar Hemos demostrado Que podemos Y podemos más Como el ingeniero dice Tenemos un material humano Para mí Que es el mejor De Atacocha Justamente La otra vez Yo comentaba Con el ingeniero Nostroza Que día Perdón Con el ingeniero Guamaní De Atacocha